Una maleta para mover el dinero y no cinco. Giro en el caso Laura Sarabia previo al interrogatorio. Video de cámaras de seguridad de la vivienda de la ex jefe de gabinete evidencian que no fueron cinco maletas, sino una de las que ingresó a su casa el día del robo que salpica a su niñera Marellis Mesa. Previo a la diligencia de interrogatorio que rendirá Laura Sarabia este martes ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el presunto uso irregular del polígrafo al que fue sometida su ex niñera Marellis Mesa, este domingo se conocieron nuevas y reveladoras pruebas que podrían contribuir a desenredar el caso. La revista Cambio dio a conocer videos de una cámara de seguridad de la vivienda de las jefes de gabinete del gobierno de Gustavo Petro y ahora próxima directora de Prosperidad Social, en la que se evidencia que, contrario a las versiones que han circulado alrededor del caso, fue en una maleta y no en cinco en la que fue resguardado el dinero untado de la casa de Sarabia. Justo ese robo que en su momento las jefes de gabinete disciplinó más o menos unos 3.500 o 4.000 dólares fue el que detornó el escándalo alrededor del presunto uso irregular del polígrafo, a que fue sometida a mesa a principios de año en casa de Nariño y que posteriormente concluyó en la salida de Sarabia del gobierno de Gustavo Petro. Ahora, en medio de las pesquisas se ha conocido que el muerto del hurto, de acuerdo con Sarabia, asciende a cerca de 7.000 dólares por los productos viáticos, lo que a cambio de hoy asciende a cerca de 29 millones de pesos. Sin embargo, la revista Semana, con base en una fuente protegida, reveló a mediados de julio que la plata era de Petro en las cinco maletas y 3.000 millones de pesos. Semejante testimonio acrecentó los cuestionamientos e incertidumbre alrededor del caso. De allí la importancia a los registros pílmicos que contradicen esas versiones. Según se muestran los videos, que ya están en poder de la Fiscalía, el esquema de protección de Sarabia es siendo la camioneta asignada con una sola maleta deportiva a la que se les guardaba el dinero. En las imágenes se observa al personal de seguridad ingresando la maleta al inmueble, entre ellos a la teniente Sandy Albernia, jefe de esquema de seguridad de las funcionarias. En su declaración rendida ante la Fiscalía, recogida por cambio, el jefe de impuesto fijo y vigilancia corrobora lo que muestran los videos. Mi teniente Sandy va a la parte de atrás de la camioneta y ella toma la maleta y la baja de la camioneta. En ese momento, veo que ella sujeta una maleta con las dos manos, pues hizo bastante fuerza para sostenerla. Inmediatamente le digo, venga mi teniente, yo le colaboro a cargar la maleta y ella me la entrega, indica un testimonio.